Cae la hojita tan pequeña, con sonrisa tan buena y de amanecida ¿En qué te has convertido? Sueño de una flor, que linda creció, que nunca secó Tú eras la hojita que cayó Y en ese campo de a caballo, llenito de cardos morados, quedaba tu casa Te pintabas los ojitos, para ir a jugar Rayito de sol, que me enamoró Te salgo a buscar, pequeñita flor Y en ese campo de a caballo, llenito de cardos morados, quedaba tu casa Y tus ojitos, tan llorosos, que mataron recuerdos colores, que de mí te olvidaste ¿En qué te has convertido? Sueño de una flor, que linda creció, que me enamoró Que te salgo a buscar, pequeñita flor Y en ese campo de a caballo, llenito de cardos morados, quedaba tu casa Que linda creció, que me enamoró Que linda creció, que me enamoró Te salgo a buscar, pequeñita flor Te salgo a buscar, pequeñita flor